Se los saluda el doctor Pablo Milo Hurtado Núñez desde Nicaragua. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante como todos los que tratamos y trata sobre los efectos, si las bebidas alcohólicas son o no perjudiciales para nuestra salud cardiovascular. Siempre hemos escuchado que el licor en exceso puede provocar cirrosis hepática, crónica, gastritis, úlcera, cáncer de esófago, cáncer gástrico, pancreatitis, pancreatitis crónica, diabetes, enfermedades neurológicas, pérdida de memoria, Alzheimer precoz, abandono laboral, problemas familiares, neuropatía periférica con pérdida de sensibilidad. Desde el punto de vista gastrointestinal también está en enfermedades hepáticas, cirrosis hepáticas. O sea, no hay duda que existe literatura, conocimiento popular, de que el exceso de bebidas alcohólicas sí afecta la salud de las personas. Inclusive puede causar la muerte porque algunas enfermedades son mortales. Hoy vamos a hablar sobre si el consumo excesivo de licor o de bebidas alcohólicas puede no afectar entonces nuestra salud cardiovascular. Vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, ¿qué puedo decir? Existen diferentes bebidas alcohólicas. Son aquellas que derivan de cereales o frutas que pasan por ciertos procesos de fermentación y se obtienen alcohol, diferentes grados de alcohol de ellas. Así tenemos pues en nuestro país, por ejemplo, Nicaragua, un país que produce ron y que es uno de los mejores a nivel mundial, el flor de caña conocido. En otros países como México, el famoso tequila es conocido, que se obtiene del agave. En otros países, en Cono Sur, el vino. No, pero también existe la cerveza, ¿verdad? Hay personas que consumen ron, cerveza, otro solo vino. Cada quien pues tiene su preferencia. Las bebidas alcohólicas sobre todo se utilizan generalmente para socializar. Perdemos un poco nuestra inhibición. Algunas veces a dosis baja uno puede tener un poco más de soltura. Si está estresado va a tener un encuentro, una charla o va a un reúno de negocio. El licor puede, vamos a decirles, amortiguar o facilitar tal vez la comunicación. Pero, como decía, con poquitas cantidades. Existen diferentes grados o porcientos de alcohol en las diferentes bebidas. Y esto tiene que ver, es importante lo menciono porque usted puede quedar más rápido con, diríamos, borracho, alcoholizado o menos de acuerdo a lo que tome. Por ejemplo, encontramos una página en internet que habla sobre los porcientos de alcohol de las diferentes bebidas. Y habla que, por ejemplo, la que más porcientos de alcohol tiene es una que se llama absenta, que es originaria de Suiza. La absenta es, se produce, es una mezcla de anís, hinojo y otros tipos de, diríamos, de vegetales que dan olores y sabores muy específicos. Pero al final esto se mezcla mucho con alcohol y tiene aproximadamente un 70% de volumen de alcohol. La ginebra que fue producida inicialmente, tenemos, busqué información y fue en Holanda y también se consumió mucho hace mucho tiempo en Londres. Y actualmente también, por supuesto, tiene ya un poco menos, 60%, el alcohol blanco 40%. Y el que menos porcientos de alcohol tiene son las cervezas que andan entre los 4.5 grados a 6.5 grados de alcohol. ¿Qué significa esto del porcientos de alcohol? Es importante. Los grados de alcohol de una bebida van a significar que por cada 100 CC de ese producto que usted está consumiendo, ese porciento es el que es puro alcohol. Por ejemplo, si yo tomo una cerveza que tiene 6.5 grados de alcohol, por cada 100 CC de 100 mililitros de esa cerveza, va a haber 6.5 CC que es alcohol puro. Lo demás es otra cosa, estamos claros. De modo que la absenta aquí el 70%, o sea, de 100 mililitros de absenta, 70% es puro alcohol. O sea, es más fuerte. Esto hay que tenerlo en cuenta porque en primer lugar, le decía que usted puede quedar más rápido alcoholizado y también en cuanto al porciento de calorías que aporta cada bebida alcohólica, que eso va a comenzar con esa discusión, vamos a tener al final. Porque si el alcohol de energía, supuestamente, yo engordo si tome mucho, y todo engordo tanto tomo cerveza o tome ron, ¿por qué? ¿Ok? Teóricamente, en los países escandinavos, que es donde más frío hay, donde vamos a decir que la luz del día está en menos temporadas del año, días más cortos, noches más oscuras, aparentemente pues la gente se deprime mucho en aquellos lados y tienden a tomar bebidas más calientes, más fuertes, para mantener el calor corporal. Y no lo dudo, porque las bebidas alcohólicas, sobre todo los rones, los whisky, tienden a provocar algo que se llama vasodilatación interna en nuestro cuerpo. Nuestras arterias se relajan y la sangre irriga a toda mejor la circulación de todo el cuerpo. Si usted siente el calor, ¿no? Imagínese usted viviendo en un país muy frío, donde aquello es menos 20 grados Celsius, y usted no le basta con aquel abrigo, con todo lo que se echa, pues eso puede influir en que la población tiende a tomar más frecuentemente bebidas alcohólicas, e inclusive desde que son más jóvenes. En nuestros países tropicales, en el país Nicaragua, donde el calor es terrible, 30, 35 grados permanentes, 40 veces, pues lo que solemos tomar es la cerveza, porque es fría, ¿no? Y sentimos que nos refresca, ¿ok? Hay unos que dicen que la gente toma lo que le da la gana y que la exposición geográfica de los países no tiene que ver nada con lo que consumen. A mí me parece lógica esta hipótesis que encontré, pues, en la biografía que recomendamos. Hablando de mi país, Nicaragua, pues le diré que no estamos tan mal, digamos, en cuanto a consumo de litros de alcohol, según registro de la OMS, publicado en el 2018. Nicaragua está situado en el puesto número 13 con respecto a muchos países de América. Y aquí, ya que habemos amigos, colegas de México, Ecuador, tenemos gente de Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, España, gente de Estados Unidos, de todos los países que están en la página. Pues les voy a mencionar cómo están ustedes, pues, Uruguay en primer lugar, tiene aproximadamente un consumo per cápita anual de 10.8 litros de alcohol. Y si Argentina, toma mucho vino, 9.8. Chile, segundo lugar, 9.3. Panamá, cuarto, sorpresivamente, 7.9. Brasil, Paraguay, República Dominicana, México, Perú, Cuba, en décimo lugar, 6.1. Interesante. Colombia, Venezuela y después sigue Nicaragua con 5.2 litros aproximadamente per cápita de alcohol anual. Después está Bolivia y en último lugar, Costa Rica. Por ahí hay colegas que pueden decir, bueno, Nicaragua, en Nicaragua per cápita de 5.2 litros. Bueno, yo puedo decir que yo tome por dos nicaragüenses porque me tome más de 10 litros anuales, ok. Estamos claros. Pero bueno, eso es lo que está en la OMS. Entonces yo decía que no estamos tan mal porque hay otros países que toman más que nosotros, pues. Y no hay duda, amigos, que el licor en exceso puede provocar, sin duda, parte de trastornos de la salud, trastornos sociales. Se ha visto que hay consecuencias importantes, sobre todo con accidentes de tránsito, la dependencia que trae el alcohol con el tiempo. Yo siempre he dicho que para la salud individual el cigarrillo es peor, pero para la salud social, para la familia, el licor es peor, ok. Se ha visto también que cuando una persona consume mucho bebida alcohólica, tiene menos riesgo de adquirir otras enfermedades, al igual que infecciones agudas. Y también, como decía, accidentes de tránsito. Entonces, pues, una cosa es la salud biológica y otra después es la salud social también. Se ha dicho siempre, y es lo que ustedes han escuchado, y por eso estamos discutiendo esto hoy, de que el médico recomienda, los cardiólogos sobre todo, no echan la culpa a nosotros, que conten, que un trago de licor al día es beneficioso para la salud porque disminuye los riesgos de infarto. Siempre lo han escuchado, y si no lo han escuchado, bueno, pues lo dije ya, porque es lo que consume, ok. Eh, lo que se dice, disculpen. Vamos a ver. Bueno, ¿por qué se plantea esto? ¿Dónde salió esta hipótesis, esta historia, este cuento? Diríamos, bueno, se han realizado estudios observacionales que en medicina diríamos que son, por ejemplo, yo tengo un grupo, mis pacientes que yo atiendo. Vamos a ver mil pacientes. Logro seleccionar con interrogatorio a ellos, con cuestionario, que medían quienes toman licor. Vamos a suponer que el 40%, y en base a eso yo valoro que cantidades de licor toman, ¿estamos claros? Y veo comparativamente que los que tomaban licor, se les dio menos infarto que los que no tomaban. Esa es mi apreciación personal como médico. De lo que vi en ese momento, tomé esos resultados y lo estoy planteando porque es mi experiencia personal. Pero esa actualmente, la experiencia personal no es muy válida científicamente. Pero usted plantear un beneficio real actualmente de una medicina o una conducta, debe autorizar a las personas, decir, esto le puede dar un placebo, no le puede dar nada. Le puedo decir que es ron, por decirle algo, y a esto le voy a dar agua amarga, y a esto sí le voy a dar. Ellos no van a saber lo que toman, los mezclamos, los dejamos que corran. Y a lo largo del tiempo, ya un estudio y veo cuáles se infartaron, cuáles no. Y yo, uno, la información y digo, oye, en efecto, los que tomaban vida alcohólica tuvieron menos enfermedades cardiovasculares. Y los que no lo tomaron más. Eso podría ser un estudio, diríamos, prospectivo, doble ciego, ¿ok? Nadie sabía lo que tomaba. Eso es válido científicamente. Pero en base a lo que es vida alcohólica y el beneficio cardiovascular, los estudios son observacionales. No son estudios de peso científico actual. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Uno, que en efecto, el HDL, que es el colesterol bueno, tiende a elevarse un poco cuando la persona ingiere moderadamente cantidad de vida alcohólica. Y también decía que la vida alcohólica puede provocar, provoca cierta vasodilatación arterial. O sea, la arteria del paciente, puede estar un poco rida, tiende a relajarse, y eso puede bajar un poquito la presión. Y también se ha visto que las células del endotelio, que diríamos que es la pared interna de nuestras arterias, la pared interna de nuestras arterias, tiende a dejar, evitar, mejor dicho, o tratar de que no se le adhieran, se le peguen, por hablar de términos no muy médicos, para las personas que no son médicos, se le peguen células que provocan arteriosclerosis, ¿ok? Ahí hablamos ya médicamente en las plaquetas y también las células de adhesión del ecosistema del endotelio. Eso es el efecto beneficioso de la vida alcohólica, ¿ok? Aumento de HDL, vasodilatación, que es transitoria, que es conté, y menos antidealación plaquetaria. Y todos estamos claro que las plaquetas son importantes para los síndromes coronarios, ¿ok? La primera etapa de formación de un trompo blanco. Pero, ¿qué pasa? Va a la otra parte. También elevan el LDL, que es el colesterol malo, y también elevan los triglicéridos. Entonces, por un lado, te subo mejor, te subo un poco el HDL, que es el colesterol bueno, pues te estoy viendo del malo también, que es el que provoca un infarto. Entonces, ahí el tiro no está muy favorable, ¿ok? Se me dejarán ustedes. El colesterol sube, el bueno, el malo baja, correcto, es un beneficio neto, pero no está en esa parte, porque ambos suben. Entonces, dicen a alguien que una abstinencia completa es mejor que el perfecto consumo moderado. Y esto lo hablamos porque yo no puedo decirle a una persona, a nadie, a ningún paciente mío, que tome un trago de licor diario para mejorar su circulación. Porque estoy estimulando a que esa persona, sin querer, vaya dependiendo de la vida alcohólica a diario. Y él no tenía ese vicio, no lo tenía. Y resulta que después de una copa, el paciente se toma dos, tres. Y cuando vemos sin querer, sinceramente, estamos tomándonos media botella a diario. Entonces, las recomendaciones, los expertos internacionales en alcoholismo, psiquiatría, cardiología, enfermedades familiares, médicos de familia, aconsejan que no se debe recomendar ni prescribir bebida alcohólica ninguna para mejorar la salud cardiovascular. Otro aspecto de la parte cardiovascular. ¿Qué pasa con la bebida alcohólica y la presión arterial? Sube la presión arterial neta. Sube. Tanto con el ron, con el wiki, con el nera. Cualquier tipo de alcohólica sube la presión. Tiene a incrementarse. ¿Estamos claros? Voy a lo siguiente. ¿Cómo yo digo eso? ¿Por qué? ¿Dónde lo saco? Ok. Hay estudios, pero lo más reciente, uno que se hizo en el hospital Wake Forest de North Carolina. Yo estuve ahí hace dos años, siendo una pasantía de enfermedad cardíaca. Excelente hospital, lindo. Tiene un helipuerto arriba que se imaginan como hospitales americanos. Una salvajada. Violento. Bueno. Ellos estudiaron 17.500 personas de edad entre 46 años, más o menos, y 53% eran mujeres. Le aclaro que la mujer toma igual que los hombres, por lo menos en el país. Se le tomó la presión y dieron un formulario para saber qué cantidad de cervezas tomaban semanal. Y se clasificaron entre los cuatro grupos. El primer grupo era aquel que no tomaba nada de cerveza. El segundo tomaba entre 7 a 13 semanales. Y el tercer grupo tomaba más de 14, que fueron los que se consideraron un grupo heavy o mayor ingestión de vía alcohólica. Se le dio curso al tiempo a ese estudio y encontraron que con el tiempo las personas que tomaban moderado consumo de cerveza, que eran 7 a 13 y más de 14, su presión era más alta que las personas que no tomaban licor. Entonces, pues, eso fue publicado en el 2019 en el Congreso Americano de Cardiología de la Universidad de América del Colegio de Cardiología. ¿Ok? Entonces, no hay duda que por eso los pacientes que yo veo que son hipertensos, pues no deben de consumir licor porque se les sube la presión. Y además, amigo, lo que es la cerveza tiende a retener más sodio en el cuerpo y aumento de volumen de nuestro cuerpo, sube la presión arterial sistólica. Se pone ese concepto de que el consumo moderado de alcohol es beneficioso para la salud debe de eliminarse. Lo mejor es no tomar, así es, doctora Iri Leyva. Sin duda, mejor es no tomar. Si hablamos de los efectos de la vida alcohólica a nivel de células, las plaquetas, recuerden, las arterias, el colesterol, hablamos de la presión. Vamos a ir más profundito. Ahora vamos a ir directamente a hablar de nuestro corazón. Hay dos tipos de problemas fundamentales que puede provocar el exceso de vida alcohólica a nivel cardíaco. El peor es la miocardiopatía alcohólica. Digo, es peor porque hay una disfunción del músculo cardíaco. No trabaja bien. El licor en exceso es tóxico. Disminuye la contractilidad del músculo a su corazón. Su corazón es un músculo, una bomba. Tiene que bombear aproximadamente de 5 a 6 litros por minuto de sangre cuando usted está en reposo, amigo. Pero cuando usted corre a esas 10 a 15 litros por minuto, es la bomba perfecta. Y esta bomba le está echando, le está dando con un tóxico alcohólica demasiado que hace que esas fibras musculares, que en vez de contraerse con suma fuerza, empiezan a perder la fuerza de contracción. Y aparece falta de aire con el tiempo, insuficiencia cardíaca y todo lo que contrae el síndrome de insuficiencia cardíaca. El exceso de licor también, como le decía, tiene un efecto negativo en la contractilidad y a la vez estimula el aumento de la frecuencia cardíaca, lo cual aumenta las necesidades de oxígeno por ese músculo cardíaco que por sí, perdón, está siendo atacado por toxinas. Entonces, el alcohol es un tóxico directo. Pero, correcto, pero sería mentiroso decirle a ustedes, o mejor dicho, no mentiroso, era exagerado, que porque usted se tome hoy una 10 cerveza o la próxima semana usted va a tener miocardopatía alcohólica. No es cierto. Han hecho muchos estudios epidemiológicos en revistas series americanas y han visto que aparentemente, y tiene lógica, hay una predisposición genética a desarrollar miocardopatía alcohólica. Y eso es porque en la clínica que vemos, nuestra observación, que mucha gente que vemos, pacientes nuestros que toman mucho licor, no tienen daño estructural cardíaco, pero otros sí lo tienen. Y a veces es familiar. Se ha visto que genéticamente hay corazones que pueden responder peor al alcohol. O sea, recibir la toxicidad cardíaca del alcohol directamente y causar daño que otras personas. Se dice también, se sabe que para que haya una miocardopatía alcohólica, el individuo generalmente tiene que tener entre 30 y 60 años, y la edad más frecuente, menos es más difícil y más tampoco. Tener aproximadamente una gestión diaria, permanente diaria, entre 112 y 300 gramos de alcohol, y por un periodo continuo entre 10 a 40 años. Es decir, que vamos a sospechar una miocardopatía alcohólica en un paciente alcohólico, que tenga, por supuesto, más de años de consumir diario bebida alcohólica en consumo exagerado. Y va a tener falta de aire, dificultad para respirar, para hacer esfuerzo, y posteriormente va a tener algo que se llama ederma. ¿Cómo diagnosticamos a los cardiólogos la insuficiencia cardíaca? Vamos a diagnosticarla con un ecocardiograma, que es un ultrasonido de corazón, el cual nos va a dar los diagnósticos del trastorno, y qué tan mal está afectado el paciente, por supuesto. Quiero decir algo importante, que también el alcohol a nivel ya del sistema eléctrico cardíaco provoca incremento en la frecuencia cardíaca, prolonga el intervalo QT, pero ya eso es más importante para los cardiólogos, estimula actividad simpática, por lo cual el corazón incrementa el número de arritmias, y si un paciente ya tiene una arritmia, como son las extracítulas supraventiculares, las venticulares, sobre todo lo digo por aquellos que frecuentemente me consultan por eso, tiene friación auricular, flote auricular, taquiventricular, lo que sea, el tipo de arritmia va a tener mayor estímulo, porque estimula descarga simpática, y así hace, inclusive, que el umbral de la arritmia sea más bajo, por lo cual sucede más fuerte. Vamos a decir que también el alcoholismo y una intoxicación alcohólica produce un desbalance iónico, como sodio, potasio, magnesio, y eso también favorece trastornos de ritmo cardíaco, que inclusive puede dar a la muerte. Hay una arritmia que pudiera ocurrir en pacientes que no tienen corazón malo, es decir, que es sano, normal, y que un día por una intoxicación alcohólica, fin de semana que tomó más de la cuenta, aparece el 10 del paciente cuando se levanta, con un ataque de arritmia, el corazón latiéndole rapidísimo, un programa más de pacientes que sientan a la habitación de fuertísimo, fuertísimo, está angustiado, le da falta de aire, va al hospital, le hace un electro y encuentra una rima que se llama fibrilación auricular. Esta rima es la más, diríamos, que más atemoriza a los pacientes, porque es aguda, y ocurre por una toxicidad directa sobre las aurículas de los corazones, pero por suerte es reversible, y menos de 24 a ese paciente, como tiene corazón sano, va a revertir, solo se controla en la frecuencia cardíaca y va a revertir, ok, sin problema, pero se llama arritmia del fin de semana. Para casi terminar, quiero hablar sobre algo, un colega que estaba escribiendo ahí, mientras hicimos la charla, que hablaba sobre el peso. ¿Qué tipo de vía alcohólica aumenta más de peso? Bueno, esto tiene que ver con las calorías que aportan las bebidas alcohólicas. Fíjense que, en continua tabla, del aporte calórico de cada tipo de bebida alcohólica, por 100 mililitros, ok. Y fíjense que la cerveza es la que, no, la cerveza, la sidra es la que menos calorías aporta. 16.6 por cada 100 mililitros de sidra. Es decir, la cerveza con 25.2 calorías por cada 100 mililitros. Pero, ¿qué pasa? El que toma no se toma una cerveza, se toma 10, 12 cervezas. Entonces, esa persona toma unas 250 calorías en cerveza. El ron tiene unas 207 calorías por cada 100 mililitros. Imagínense, 200 calorías. De modo que, si se toma medio litro de ron, tendría mil calorías simplemente por ron. Y si es de lo que le gusta mezclar el ron con Coca-Cola, pues, más de mil calorías en un día. Porque se toma por lo menos dos o tres latas de Coca. Entonces, el ron puede ser que engorde más que la cerveza, porque tiene mayor aporte energético. 100 mililitros de ron tiene 207 calorías. La ginebra, 212. El tequila, los amigos mexicanos, vean, tiene 235 calorías por cada 100 cc. El whisky, por ahí me hablan, 224. Sé, por un lado, pues, algunos toman para relajar, para causar efectos, beneficios cardíacos. Pero el aumento de peso, amigos, está relacionado con el ingestia excesiva de vida alcohólica. Pero usted también está apoyando, aportando calorías que usted después no va a gastar porque no hace ejercicio. Y se aumenta de peso, más riesgo de hipertensión, más riesgo de diabetes final, más riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, más todo lo que hablamos que dan los riesgos en el exceso de vida alcohólica. Pues, por ahí vi algunas preguntas. El que tiene cartopetisquémica no debe tomar nada. Es más, si usted es cardiópata, hipertenso, aunque no tenga cardiopatía, tuvo infarto, angina, pecho, arritmia, no debe tomar licor. No tome licor, señor. No tome. No es bueno. Ya hablamos suficiente en la noche de hoy sobre eso. Para concluir, voy a leer algo. Aunque muchos estudios publicados sugieren que el consumo moderado de alcohol puede reducir la muerte por enfermedad cardiovascular, no podemos olvidar que el que toma moderadamente tiene más riesgo de ser alcohólico, hipertenso, obeso, desarrollar una miocardiopatía alcohólica, un derrame cerebral que está directamente relacionado con la ingestión excesiva de vías alcohólicas, cáncer, amigo, suicidio y accidentes. Y solo toco lo más sencillo y simple que es lo que vemos a la orden de un día. Por ahí estaba conectada una amiga que es psicóloga y más que ella, yo, sabe muy bien de los trastornos psicológicos, neuropsiquiátricos que produce el alcoholismo en las personas y con intentos suicidas y también pues cometen suicidio. Al igual que cualquier, por supuesto, adicción tiene más propensos a cometer suicidio. Este resumen, la mayoría, fue sacado de la revista de la American College of Cardiology volumen 72 Issue 13 de septiembre de 2018 para aquellos, como yo siempre digo, curiosos que desean, además del tema, profundizar. ¿Ok? Y bueno, ya terminamos, no sé cuánto demoró esto, pues no tengo otra referencia, ni relojando, pero espero sinceramente que le haya interesado. Los que puedan ayudarme y colaborarme para que estos videos sean, se distribuyan más, pueden hacerlo pues compartiéndolo o aportarme a mi nombre, Pablo Emilio Hurtado Núñez a la Western Union, Código Nicaragua, cualquier montonero será bien recibido porque yo pago por cada video para distribuirlo mejor 13 dólares a Facebook. ¿Qué le puedo decir? Y bueno, es una inversión que pues creo que merece la pena porque al final es parte de la educación de todas las personas que nos ven. Entonces se despide ustedes el doctor Pablo Hurtado, cardiólogo, con un gran abrazo y bueno, esperando que la próxima vez que debamos tomar una vida alcohólica, lo hagamos con responsabilidad. Siempre mejor no tomar, pero si tome, que sea lo mínimo posible. ¿Ok? Si usted ya tiene una enfermedad cardiovascular, no puede tomar, amigo, sorry. ¿Ok? Y pues peor, si toma licor y combina con colas, pues la cantidad de calorías que está ingiriendo es excesiva. Así que un abrazo a todos y yo creo que hoy o mañana vamos a llegar a los seis mil seguidores de la página. Antes de empezar a esta charla tenía cinco mil novecientos setenta y dos. Ya vamos a punto de llegar a los seis mil seguidores y yo creo que entre hoy y mañana con esto vamos a lograrlo. Pues así que al final es un esfuerzo de ustedes pues y mío también por supuesto de ustedes por estar aquí en sintonía. Estamos tratando de volver a retomar los martes por la tarde. La noche discúlpame créeme que a veces es difícil. Yo tengo mucho trabajo, estudio todos los días, ahorita mismo tengo que ir al hospital a ver un paciente y son aquí en Nicaragua a las nueve la noche y cuando regrese posiblemente tengan que hacer una revisión de información que me necesito y por eso yo le respondo también los mensajes a todo el mundo que me escribe siempre a todos les respondo a ver si tengo veinte, treinta en el día y lo respondo. No sé cómo hago la verdad pero lo hago y sinceramente lo hago porque creo que me siento complacido con la recepción de los videos y la gente las opiniones y creo que sí de verdad estamos apoyando de alguna forma la educación continua los médicos y la salud y el bienestar cardiovascular en aquellas personas que son los médicos y quieren información quieren conocer mucha gente quiere saber cómo mejorar su salud cómo cuidarse y yo creo que es una herramienta apropiada yo siempre sinceramente trato de dar información más precisa concreta y científicamente probada ok no les brindo realmente mi forma de pensar porque no es bueno no lo atrasó más un abrazo a todo el mundo que tiene que ir a acostarse vemos la próxima semana en martes vamos a ver si hablamos no sé ok cocaína y trastornos cardiovasculares marihuana y otros otras drogas ok ya hablamos a nuestro lado tabaco que conste interesante pero creo que mejor vamos a ir con la droga ok y en otra charla posterior vamos a hablar de tabaquismo así que un gran abrazo el doctor Hurtado se despide de nuevo y bueno buenas noches bye bye gracias